Una vida, un santo. Albertina Berkenbrock nació el 11 de abril de 1919 en San Luis, municipio de Imaruí, al norte de Brasil, y fue bautizada el 25 de mayo sucesivo. Recibió la confirmación el 9 de marzo de 1925 y la primera comunión el 16 de agosto de 1928. Su familia, profundamente católica, provenía de Westphalia, Alemania. Frecuentaban regularmente la iglesia y rezaban todos los días en el hogar. La sierva de Dios vivió en este ambiente propicio, donde sus padres pusieron los cimientos de su fe sencilla y pura. Su formación religiosa prosiguió con la catequesis de preparación para los sacramentos. Su madre recordaba que Albertina fue siempre muy obediente, dócil y piadosa. Ayudaba mucho en los quehaceres del hogar, así como en las labores del campo. En la escuela, era amada tanto por sus maestros como por sus compañeros. Fue siempre muy sencilla, modesta en el vestir, serena y delicada. De su sentido cristiano de la vida, nacía su inclinación a la bondad, a la piedad y a la virtud. En la medida en que una niña de 12 años podía comprenderlas y vivirlas. La sierva de Dios tenía dos puntos de referencia espirituales. La Virgen Madre de Dios y San Luis Gonzaga. Su ambiente familiar, su sensibilidad de niña, su formación religiosa y su profunda devoción a San Luis constituyen los presupuestos para edificar en el alma de la sierva de Dios no sólo una honestidad natural, sino también la plena conciencia del sentido de pecado y de la custodia de su pureza. Tres palabras son particularmente recurrentes en los testimonios de quienes conocieron a Albertina. Delicada, modesta y reservada. Otro elemento que emerge con fuerza de los testimonios es su gran sentido de caridad que manifestaba acompañando a las niñas más pobres, jugando y compartiendo con ellas su pan. Lo hacía en particular con los hijos de Indalicio, su asesino que trabajaba para su familia. Esto tenía un mérito especial, porque eran de raza negra y en esa región de colonización germánica e italiana existía un fuerte sentimiento racista. Indalicio Cipriano Martins tenía 33 años y vivía con su mujer y sus hijos cerca de la casa de los Berkenbrock. El 15 de junio de 1931, hacia las 4 de la tarde, Albertina estaba apacentando el ganado de su familia cuando el padre le pidió que fuera a buscar un buey que se había alejado. En el camino encontró a Indalicio que se ofreció a ayudarle. Con engaño la condujo a un bosque cercano, pidiéndole tener una relación sexual. Albertina se opuso con firmeza para guardar su pureza e Indalicio intentó violarla. Al no lograrlo, el hombre extrajo una navaja y le cortó la garganta, causándole la muerte en el acto. Albertina tenía 12 años y... Dos días después, se celebró su funeral. Los habitantes de San Luis y de las muchas aldeas vecinas participaron con gran conmoción. No solo por el modo trágico como había muerto, sino sobre todo el heroísmo con el que había defendido su pureza. En 1952, en la misma capilla en la que Albertina había recibido la primera comunión, se reunió el Tribunal Eclesiástico del Archidiócesis de Florianópolis para incoar el proceso de beatificación y canonización. El 16 de diciembre de 2006, Su Santidad, Benedicto XVI, firmó el decreto sobre el martirio de la sierva de Dios, Albertina Berkenbrock, y el 20 de octubre del 2007 la beatificó. Adiós. Adiós.